El resumen de la mañanera de AMLO. 1. El presidente anuncia la entrega de créditos a empresas solidarias y a micronegocios. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno de la Cuarta Transformación entregará dos millones de créditos de 25 mil pesos cada uno en dos programas. Uno de los programas es a las empresas solidarias, es decir, a aquellas que no despidieron empleados entre enero y marzo por la pandemia. La dispersión de recursos para este grupo iniciará el próximo lunes 27 de abril. El segundo grupo de créditos está destinado a las microempresas o micronegocios que están registradas en el Censo del Bienestar, créditos que comenzarán a entregarse a partir del lunes 4 de mayo. En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente indicó que son créditos a la palabra y de entrega directa, es decir, sin intermediación entre el gobierno y el beneficiario. Se busca que no sean tantos trámites, todo a la palabra, porque la riqueza de nuestro país es la honestidad de su pueblo, dijo. 2. Más de 600 mil empresas solidarias son candidatas a recibir el crédito. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que los créditos o apoyos solidarios de 25 mil pesos serán entregados a universos potenciales de 645 mil 102 candidatos. Se trata de empresas que tienen registrados a sus empleados ante el IMSS y que cumplen el requisito de no haber despedido a sus empleados durante el primer trimestre de 2020, cuando inició la pandemia de COVID-19. Ese universo potencial detalló son 505 mil 660 empresas con plantilla de 1 a 5 empleados. Le siguen 74 mil 708 empresas con plantilla de 5 a 10 empleados. Empresas de entre 10 y 50 empleados son 55 mil 130 y con más de 50 empleados suman 9 mil 604. El funcionario detalló que tan solo dos días de habilitación de la plataforma bastaron para que ya se cuente con el preregisto de 64 mil 609 empresas solidarias. 3. Micronegocios registrados en Censo del Bienestar recibirán crédito a la palabra. En la conferencia de prensa del presidente López Obrador, la secretaria de Economía Graciela Márquez informó que un millón de micronegocios registrados en el Censo del Bienestar recibirán un crédito a la palabra de 25 mil pesos. Dicho censo, explicó, fue levantado por los servidores de la nación durante 2018 y en él se recogieron las necesidades de la gente. A partir de ese diagnóstico se determinó que una de las solicitudes más expresadas fue contar con un apoyo para negocios. Para este tipo de créditos, por tanto, es requisito indispensable estar registrados en el Censo del Bienestar, además de contar con un micronegocio. La funcionaria informó que el millón de créditos se distribuirá 50% en municipios de zonas metropolitanas como la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Monterrey. 30% serán para 86 municipios del sur sureste del país y 20% restante en el resto de la República Mexicana. Cuatro créditos a la palabra tendrá conferencia de prensa vespertina. Será diario de 6 a 7 pm. En la cita matutina con los medios, el presidente López Obrador anunció la apertura de un nuevo espacio de información para dar a conocer el avance de la entrega de créditos a la palabra. Será una conferencia de prensa diaria de lunes a domingo de 6 a 7 de la tarde. La conferencia vespertina se ofrecerá en Palacio Nacional a partir de mañana viernes 24 de abril antes del reporte de actualización de la epidemia del COVID-19. Así como tenemos una reunión informativa diaria de la epidemia del COVID-19 de 7 a 8 de la noche todos los días a partir de mañana que este equipo informe va a estar de 6 a 7 todos los días hasta que se terminen de entregar los 2 millones de créditos. Informó. Cinco. El presidente enviará la iniciativa de ley para la modificación del presupuesto ante la epidemia. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este día que enviará una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados para que el Poder Legislativo haga los cambios necesarios al presupuesto ante el decreto del Plan Económico para enfrentar la crisis por la epidemia del COVID-19. Los cambios estipulados en el decreto emitido la víspera estiman un ahorro de 622 mil 565 millones de pesos, dijo el mandatario nacional. La Cámara de Diputados tiene la facultad de aprobar el presupuesto y se van a presentar modificaciones. Tengo que pedir autorización, subrayó. Seis. En política migratoria, Estados Unidos y México nos necesitamos mutuamente. A propósito de la disposición de Estados Unidos en cerrar la frontera por la pandemia del COVID-19 y para evitar que los norteamericanos se queden sin trabajo, el presidente López Obrador destacó que la frontera no se puede cerrar. Ambos países nos necesitamos mutuamente. Hay que tomar en cuenta que no se paraliza la actividad económica y comercial y que no va a haber limitaciones para los trabajadores agrícolas migrantes. Nos necesitamos mutuamente. Ya no se podría cerrar la frontera por completo porque existe un nivel de integración que hace indispensable que se mantenga abierta la frontera. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el siguiente video. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.